Molesta y preocupada se encuentra una familia de Osorno ante la situación que señalan están viviendo producto del rechazo de una licencia médica por parte de la Comisión Médica Preventiva de Invalidez Compín de Puerto Montt, por un error que señalan es del propio organismo. Según relató ahí noticias, Ida Márquez, su esposo Rubén C. Angulo, debía ser sometido a una operación en diciembre del año 2012 a la columna, siendo enviada la licencia hasta la casa matriz de la empresa en que trabaja en la ciudad de Puerto Montt, realizándose los trámites pertinentes. Sin embargo, cuando se consultó por la fecha de pago, la respuesta del Compín fue que esta licencia era rechazada porque llegó fuera de plazo. Y resulta que cuando se preguntó ya por la fecha de pago de la licencia, salía rechazada por entrega fuera de plazo. Ahora empezamos a tramitar con la empresa, todo, yo anduve incluso a Puerto Montt y sale de que la caja, Compín ahora dice que la caja le entregó a ellos la licencia fuera de plazo, porque nosotros le justificamos que la empresa la entregó bien, dentro del plazo que correspondía. ¿Qué caja, perdón? Los héroes. Y resulta que Compín ahora dice que la caja le entregó a ellos fuera de plazo. O sea, en el documento que nosotros tenemos, la empresa entregó el 6 de diciembre la licencia a la caja y según Compín la recibió el 11 de diciembre. Fue recepcionada en Compín y por eso ellos están rechazando la licencia. Ida Márquez agregó que se han realizado los trámites pertinentes en la empresa, en la caja de compensación y en el Compín para determinar si existe un error, mientras que el organismo de salud nuevamente insiste en que la empresa es la que entregó la licencia tarde, cosa que según señala la afectada no sería efectiva, lo que ha generado problemas en una segunda licencia que fue entregada. Mi esposo tuvo control el 4 de enero, con el control médico, el doctor le amplió la licencia, le dio segunda licencia por un mes otra vez y resulta que esa licencia está pago pero no se la pagan porque la primera fue rechazada. Esa es la respuesta que nos da Compín. ¿El Compín en fin no quiere pagarla por el tema fuera de plazo? Claro, según ellos fuera de plazo. ¿Pero ustedes tienen los documentos? Yo tengo los documentos claros, la secretaria en Puerto Montt tiene toda la documentación que ella entregó la licencia a la caja como correspondía. La esposa del afectado señala que esta situación es perjudicial para la familia, ya que son tres meses en que no reciben remuneración por esta situación donde ni la caja de compensación ni el Compín quieren finalmente reconocer la asistencia de un posible error. Mire, hemos escuchado tantas cosas de Compín, de que uno va a eso, yo pienso, incluso el otro día yo llamé a Compín, me atendieron un día, después ya no me atendieron, no reciben las llamadas y incluso yo les dije, creo les dije yo que ustedes van, esta la pago, esta otra no la pago. No es que ustedes revisen, les dije yo, las licencias que corresponden. Yo tengo amistad, les dije yo, que están con licencia por andar en la playa. He estado con conocidos en la playa que están con licencia para disfrutar la playa. Yo les dije, mi marido, operado sin poder salir a trabajar. Se lo dije por teléfono, obvio, y después ya cuando me dijeron llame tal día porque el que atiende las licencias de FONASA no está, la va a atender tal día y a tal hora. Llamé todo el día y no me atendió Compín. La familia debe estar desesperada y aquí por el momento no existe una respuesta concreta a esta situación que les afecta directamente y por la cual continuarán realizando los trámites pertinentes a la espera de una solución concreta.